Jose Kiprono, de Kenia, corredor de la media maratón en este marco del Maratón Medellín, los 21 kilómetros. Bueno Jose, expectativas para hoy, pues para el domingo, teniendo en cuenta el incidente que tuvo el año pasado y quiere como revancha. They are asking you about the, what do you think about this race because last year you caught an accident. I feel good, this is my third time to be in Medellín, Colombia, and I hope to run well today up to tomorrow. Que el tercer lugar está en Medellín, que pensé que va a correr bien de año pasado a pasado, entonces este año que va a correr bien. Medellín, ¿qué impresión tiene de Medellín como ciudad? ¿Por qué las ganas de volver a correr en esta ciudad que todo el mundo se enamora? Why did you come here again, maybe to run Medellín, why didn't you go to other races? Because, because I love, I love Medellín, a maratón, maratón. Que a él le gusta correr muchas veces, metía a maratón de Medellín, sí, sí, porque le gusta mucho. ¿Y qué le gustó del año pasado el ambiente de la gente, el recorrido? How did you think about last year, about the people, and the race also? That was just an accident, and I took it as an accident, which is normal accident, but in Colombia the people are good, people are friendly, people are happy. Sí, que año pasado pasó de accidente, pero no importa, importante que personas es mucho amable, mucho cariño, especialmente personas de Medellín. Ok, ¿en qué estado de forma viene? ¿Viene en muy buenas condiciones pensando en que podamos meter las apuestas con Josef Quiprono? How is your shape now? Are you coming to win, or what's your plan for this race? Yeah, my shape is good, I'm coming to win, yeah, to defend my title. Que él viene en buenas condiciones para ganar esta carrera. Sí.